La actriz Margot Robbie dejó boquiabiertos a muchas y muchos usuarios de redes sociales, quienes se encargaron de que su nombre se hiciera tendencia luego de que unos paparazzi se evidenciaran su embarazo a través de imágenes que le tomaron a la actriz luciendo un vientre abultado durante un paseo con su esposo, el productor Tom Ackrey Lee, capturándolos en Italia cuando estaban por abordar un barco. ¡Suscríbete al canal!